Bien, buenos días. Ya se ha identificado a la persona que ha fallecido en este encierro de San Fermín. Se llama Daniel Jimeno Romero. Daniel Jimeno Romero. Tiene 27 años de edad y es de Alcalá de Henares. Gracias. En este momento se le está practicando la autopsia que está sin terminar, pero ya están aquí sus familiares y ya lo hemos identificado. El diagnóstico era que ha entrado el paciente ya en parada cardiorrespiratoria y en asistología total y han estado dando masaje desde la ambulancia. Entonces le hemos pasado rápidamente a quirófano, tenía una herida infraclavicular y al abrirlo en el quirófano nos hemos encontrado que destrozaba parte de los vasos mediastínicos en su totalidad. O sea que realmente la herida era mortal de necesidad. Perforaba también el lóbulo superior izquierdo, pero eso ya era de trayecto de entrada. Las heridas fuera de hasta de toro tienen que tener en cuenta que es el agujero de entrada muy pequeñito, pero luego el toro cabecea para poder sacar el cuerno y entonces se lleva por delante todos los órganos que hay por dentro.